¿Qué nos espera en el nuevo episodio de Matrimonio por Testamento? En primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Ella hace una hermosa pareja junto a su hija y James, esa suegra tan mala que separó esa hermosa familia. Sandra merece ser feliz. Es una pena que Constantino no quisiera tener una familia con ella. Yo quería que los dos estuvieran juntos pero él solo quería trabajar. No quería formar una familia con Sandra. A ella le va mal en el amor, porque es muy rápida encontrando pretendientes. La gente piensa que un alma gemela es la pareja perfecta y casi todo el mundo quiere encontrarla. Pero, verdadera alma gemela, un espejo que te muestra las cosas que te alejan de la vida es alguien que te hace consciente de que puedes cambiar tu vida. Una verdadera alma gemela es probablemente la persona más importante que jamás conocerás en tu vida. Derriba todos tus muros y te mantiene despierto en la vida. El propósito del alma gemela, se trata de sacudirte un poco, destruir un poco tu ego y mostrarte tus obstáculos y adicciones. Significa romper un poco tu corazón para que pueda filtrarse una luz completamente nueva. Te hace perder tanto el control de tu vida que el cambio es inevitable. Feliz del reencuentro con su hija. Ojalá se quedará con James, pues no era mala persona. Falta ver que Alejandra se quede con Constantín, que la abuela quede como un zapato, salga a la luz todo lo que ha hecho en contra de Alexandra y la verdad sobre la muerte de la amante del hijo. Ese hombre que la ayudó a encontrarse con su hija es todo un caballero. Constantín conoce todo su pasado y sabe que ella es Alexandra, la lleva a encontrarse con su hija, la saca de la cárcel, y la ama. Creo que una de las peores cosas de este mundo es no poder creer en la persona que amas. Nuestro vídeo de matrimonio por testamento terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.